¿Qué es el Programa de Estudios de Estados Unidos? Este programa buscaba que se conociera en México más acerca de cómo funcionaba Estados Unidos. Fue un programa bastante exitoso y ya a principios de los 90 más bien se creó la División de Estudios Internacionales y esto estaba más bien vinculado a la ampliación de la agenda, ya no era solamente Estados Unidos, sino que se empezaba a estudiar América Latina esencialmente y también organismos multilaterales y la idea era que esta división iba a participar en el Programa de Licenciatura de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, cuya primera generación, tengo entendido, fue en 94. Bueno, otra de las características yo creo de esta división que la han hecho muy distinta de otras es que siempre hemos tratado de traer al mejor talento internacional de los temas. No nos hemos cerrado a tener solamente personal mexicano o personal latinoamericano, sino que hemos tratado de atraer a los mejores en los temas que creemos que son importantes para el estudio de la agenda internacional de México. Hemos aportado yo creo una licenciatura también que está muy bien posicionada, compite con la del Colegio de México en Relaciones Internacionales y la del ITAM, siempre estamos en los tres primeros lugares y muchos de los alumnos se acercan al SIDA porque quieren estudiar Relaciones Internacionales. Otra cuestión que también hemos aportado pues ha sido el personal valioso que ha trabajado aquí y que más allá de la división y del trabajo académico, pues ha sido muy importante la construcción institucional. Pues el SIDA ha sido una institución importante yo creo y en primer término por sus programas docentes porque ha dado la oportunidad a los estudiantes que de otra forma no tendrían acceso a una educación de calidad y que les ha dado esa oportunidad de entrar con beca, con apoyos, con una atención personalizada, con los mejores profesores de México. Yo creo que eso es algo que tenemos que celebrar y luego también pues una institución que pues académicamente se ha posicionado a México entre las mejores instituciones de investigación que existen en el mundo y ciertamente en América Latina en ciencias sociales, estamos al menos los de internacionales hasta arriba digamos de los rangos, entre los primeros cinco departamentos mejor posicionados en el mundo por la calidad de nuestras publicaciones. Gracias. Gracias.